Y seguimos hablando de fútbol femenino porque comienzan a llegar más respaldos a la liga por parte de empresas privadas. Una de las grandes marcas tradicionalmente vinculadas al fútbol en nuestro país, pues trabajará en pro de la visibilización y del desarrollo. Bajo tres pilares de acción, Cerveza Águila decidió que era momento de trabajar mancomunadamente por el fútbol femenino profesional y su desarrollo en el país. El primero es que vamos a contar con unos recursos específicamente destinados a poder tener shooting, producción de contenidos. Lo segundo que vamos a hacer es tener una comunicación equitativa. Entonces a través de nuestras redes sociales estamos comprometiéndonos a tener por lo menos una vez a la semana alguna noticia alrededor del fútbol profesional femenino. Esa disposición de recursos para promoción y activación del fútbol femenino en Colombia será del 50% de lo que se destina al fútbol profesional colombiano y por supuesto tendrá veedores. Y lo tercero es que estamos conformando un comité en donde en este comité no solamente va a ser vendedor de estas dos cosas anteriores de las que estamos hablando, sino que también nos va a ayudar un poco a seguir pensando cuál es la mejor forma de visibilizar el fútbol femenino. La idea es que este comité está conformado por futbolistas, por expertos del fútbol femenino. Con la iniciativa de hinchas completos lo que se busca es involucrar a los fanáticos y acercarlos a los equipos femeninos, una idea también liderada por una mujer. Y nosotros simplemente queremos ser unos agentes más para que este cambio realmente ocurra. Sabemos que este tema de equidad es un tema que tiene un camino muy largo y nosotros simplemente queremos aportar a que este camino se haga lo más corto posible. Más empresas siguen sumándose a la causa del fútbol femenino, demostrando que sin dudas es un proyecto en el que vale la pena invertir y creer. Gracias.